El sueño para muchos colombianos de mejorar su vivienda será posible. El Banco Mundial prestó a Colombia 100 millones de dólares para aliviar las condiciones precarias de vivienda a más de 12 mil personas en todo el territorio nacional. Con esta inversión, el Departamento Nacional de Planeación mejorará el entorno de barrios con construcción de escenarios deportivos y culturales para más de 223 mil familias. La población migrante también se beneficiará de este programa, el cual contará con una donación de 36.7 millones de dólares que permitirá financiar subsidios de arrendamiento. El DNP busca fortalecer la implementación del programa Casa Digna, Vida Digna y consolidar las capacidades institucionales en materia de política de vivienda.